El uso de la voz a la ciudadana Rosa María Porras Muro para que exponga las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenos días. De formación, soy licenciada en contaduría. Tengo prácticamente ya bastante tiempo que egresé. Tengo una certificación por el Instituto Mexicano de Contadores y bueno, tengo la carrera de licenciatura en Derecho y también tengo una maestría en Auditoría. Tengo dos certificaciones y la idea de formar parte de la Fiscalía es darle una nueva visión, una nueva visión a parte de lo que es el esquema de control, el esquema de transparencia. Y bueno, todo lo que en sí mi formación ha sido son 23 años prácticamente de auditora. Sí, he estado 10 años en el Congreso a través de la Auditoría Superior del Estado y más de 10 años en la Contraloría del Estado. Y bueno, actualmente me desempeño como titular del órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, me quiero sumar a todos los nuevos aspectos que podríamos tener dentro del esquema de lo que es el nuevo sistema de fiscalización a través de lo que es la anticorrupción del Estado. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Sí. Se le concede el uso de la voz al diputado Hugo Alday. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, buen día. Desde su punto de vista del catálogo de sanciones que prevé la legislación en la materia, ¿cuál cree usted que pueda ser una sanción que vaya, que efectivamente pueda inhibir en lo futuro la conducta atípica o ilegal de la corrupción? Y segundo, ¿cree usted que añadiendo posiblemente la imprescriptibilidad de este tipo de conductas pudiera inhibirse con mayor fuerza? Bueno, sin duda yo creo que el mayor esfuerzo sería que los órganos internos de control actuemos de manera oficiosa. Ese sería uno de los vínculos más fuertes ante lo que podría ser mejorar el aspecto de la anticorrupción. La parte de la imprescriptibilidad varía un poco en relación a los temas de los, pues ahora sí, de los actos que se hayan realizado, los hechos concibidos como una conducta adecuada del servidor público. Pero bueno, yo pienso que predicando prácticamente con el ejemplo, vamos a decirlo así, y sancionando o demostrando que la autoridad como órgano interno de control está operando o está haciendo una función de respeto, y luego podríamos mejorar esa actitud, ¿no? Esa conducta que hay ante él, cómo lo recibe el servidor público. Y bueno, hablemos de la promoción y difusión y no solamente en los temas de cuando hacemos de Claranet o algo así, que solo en mayo nos acuerdan de nosotros, ¿no? Todo el tiempo, en todo momento son diferentes las conductas que se pueden dar de los servidores públicos y de acuerdo a cada uno de los casos, pues poder también promoverlo, ¿no? Es decir, cómo yo puedo incurrir en una sanción o cómo puedo caer en una sanción por algún aspecto ya sea de una falta administrativa grave o no grave. Entonces, en ese sentido siento yo que sería. Muchas gracias. Sí. Se le concede, Lucera, voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día, Jenny. Buen día. Me gustaría preguntarle, en el caso de que usted llegara a ser designada como titular del órgano interno de control, ¿cuáles serían las primeras cinco acciones que implementaría o propondría usted implementar? Bueno, cinco acciones. Recordemos que el órgano interno de control de la Fiscalía, al igual que otros, pues se dio en un marco constitucional la primera vez anteriormente, pues la Fiscalía era otro organismo dependiente del Ejecutivo. Y bueno, yo creo que se ha iniciado en partes fundamentales, sin embargo, a veces una gestión no nos da para hacer varias cosas. Entonces, yo pienso que rescatar todo lo que hay dentro del OIC como parte de promover el control interno, sí, el control interno, promover las cuestiones de transparencia, también sumados a lo que es parte de la atención de alguna denuncia o queja también, eso también es importante, no solo la percepción interna de la institución, sino también de fuera hacia lo que es las personas que van o ocupan los servicios de la Fiscalía en este caso. Y bueno, igual, queramos verlo o no, también a veces nos falta un poco de actualización, modernizarnos en algunos aspectos y bueno, igual podría ser una actuación más directa. A veces estamos muy encerrados en casa, en nuestra oficina, nos salimos. Entonces, a mí me gusta mucho el operativo, intercambiar experiencias y conocimientos en algunos aspectos para poder coayuvar, recordemos que el órgano interno está para coayuvar en todas las unidades administrativas que conforman el ente público. Muchas gracias. Gracias. Licenciada Rosa, en su experiencia, porque veo que me comenta de que ya es usted titulado de órgano interno, ¿podría compartirme cuál es la importancia de seguir la evolución patrimonial de los servidores públicos? Ok. Es importante en el sentido de ver cómo por cada servidor público va formando su patrimonio. No vamos a hablar de un enriquecimiento, vamos a hablar de un patrimonio. Porque recordemos que igual a veces el patrimonio no solamente es generado, sino también es adquirido, donado u otros aspectos. Y bueno, en este caso la evolución patrimonial es muy importante y a veces se ha dejado de dar porque, como le decía yo, no hay una cuestión oficiosa, no hay un seguimiento como tal. Entonces, a veces nosotros, en el sentido genérico estoy hablando, a veces cumplen y no cumplen. Y el hecho de no requerirlos, es decir, bueno, no cumpliste, te estamos vigilando, no te estamos observando. Pero igual ocupar esos mecanismos también que nos sirven a nosotros a través de otras instituciones que posiblemente pudieran coayuvar con nosotros para poder determinar si hubo un crecimiento no regular. Pero bueno, aquí lo importante es también promover la parte de la declaración patrimonial. Nos sucede mucho que a veces los servidores públicos no cumplen, no cumplen con esas declaraciones en su oportunidad, sino hasta cuando son requeridos o cuando hay una situación distinta. Igual en la parte en cuanto a los procedimientos de entrega-recepción, ¿no? Pues también ahí se van dando cuenta uno de muchas situaciones. Es cuanto. Gracias. Diputado secretario, tome en cuenta la asistencia del diputado Jorge Arturo Sánchez Cervantes. Se toma la asistencia. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Licenciada Rosa, muchas gracias. Gracias.